En la Plaza Trigal, en Manatí, se encuentra Fu Hao Sushi Bar and Restaurant. Aquí encontrarás platos tradicionales de China como el pato asado y el Mongolian Beef, y una gran variedad de sushi. También tenemos restaurantes preso con sistema de servicarro, especiales de comida de lunes a viernes, y happy hour toda la semana. Tenemos una exquisita selección de vinos tinto y blanco. Se pueden comunicar con nosotros al 787-854-2472. Fu Hao Sushi Bar and Restaurant, frente al Burlington de Manatí. Fu Hao Sushi Bar and Restaurant.